¡Vamos Jaime López! Busqué mis sueños un lugar y cómo hallar el amor Busqué en tus ojos el amor y me das una sonrisa Ahora que ya me besas se acabaron mis sueños Y ahora que ya me besas no quisiera perderte Prenda mía solo serás de mí Prenda mía siempre seré de ti Para ti María Topa con cariño J-M-M-I-S-O-M-O-S ¡Vamos! Busqué mis sueños un lugar y cómo hallar el amor Busqué en tus ojos el amor y me das una sonrisa Ahora que ya me besas se acabaron mis sueños Ahora que ya me besas no quisiera perderte Prenda mía solo serás de mí Prenda mía siempre seré de ti Prenda mía solo 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 seré de ti Gracias.